Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Majora's Noss En el episodio anterior conseguimos 3 pizzas de corazón En ese episodio vamos a seguir con la historia Quería conseguir otra pizza de corazón Pero dije que mejor, bueno, decidí Que mejor seguíamos con la historia porque Si conseguimos otra pizza de corazón nos vamos a tardar más Entonces ustedes como Deku tienen que brincar estas florecitas como ahorita las brinqué Lo estoy diciendo rápido porque tenemos que hacer una quest ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué fue eso? Bueno, creo que fue Kotake y Kaume Entonces este, lo que tienen que hacer en este, bueno, en esta parte del juego Es que tenemos que hacer una quest en el tercer día Así que tenemos que apurarnos un poquito Entonces, de todas formas, si no nos apuramos yo lo voy a cortar Quiero conseguir las 200 rupees Para irlas a depositar al banco Este, entonces lo que ustedes tienen que hacer aquí es meterse en este bosque Vamos a transformarnos en Niki Niño Se meten en este bosque Que no es bosque, es Bosques misteriosos Cuidado con los feroces tortugas Nota, es el bosque misterioso Y van a encontrar este mono Pero antes de eso, yo quiero partir los arbustos Se van a encontrar este mono Seguirá a mí Nota, la ruta de este mono cambia cada día Yo estoy ya en la noche del segundo día Cambia la ruta cada día Entonces, si ustedes lo están haciendo en otro día A lo mejor y cambia la ruta Pero en este caso No cambia la ruta Porque yo estoy aquí Van a llegar aquí Bueno, primero tienen que seguir al mono Hasta el final Que no se les pierda, eh Porque si no Ya, perdieron Entonces A ver, el mono lo tienen que seguir hasta el final Del túnel Hasta que van a encontrar aquí a Koume ¡Socorro! Muy bien, ¿aquí qué es? Déjenme ver Fin de los bosques misteriosos Vamos a hablar con Kotake O con Koume O con la bruja Y nos dice Estaba enfrascada en mis propios pensamientos Recogiendo setas Cuando ¡Bam! Me golpearon por detrás Ese maldito Skull Kid Pensaba que una vieja bruja No iba a reconocerle Oh, oh Que es tan poderoso Y que ni siquiera me puedo mover No tenías nada que voltear de energía Muy bien Entonces ahora tenemos que irle a pedir ayuda a su amiga Que tiene O su hermana Que tiene Ese camino no lleva a la entrada Que este Que tiene su tienda de pociones aquí No sé cómo de ahí Nos lleva hasta la entrada Es un misterio Tal vez porque Por eso se llaman los bosques misteriosos Vamos a ver si esta vez Si nos dejaron rupis Una Bueno, una es una Seguir a mí Muy bien Tienen que seguirlo En el tercer día Es donde tenemos que hacer esta quest Así que Vamos a apurarnos Vamos a conseguir esto Y a lo mejor Y seguimos con la historia A ver si a dónde nos permite Llegar el tercer día Este juego es muy divertido Porque es de tiempo Así que tenemos que Venir a buscar aquí A su hermana Y sí Eso se ve muy extraño Se ve muy Terrorífico ¿Quieres algo de mí? ¿Qué? Es ridículo Sí, ahora ten esto Botella de poción roja Voy a regresar ahora mismo A la tienda de pociones Si nada más Viene aquí Para empeorarnos La vida Para que No podamos Este Pasar este juego Fast forward Es que creo que Cuando estoy grabando No se puede poner Fast forward Solo para que Nos empeoren el juego Se viene ahí Para que Perdamos el tiempo Y digamos Ay, ¿Dónde se fue Koume? Muy bien Entonces después de esto Ustedes tienen que Volver a seguir al mono O sea, como que En total lo tienen que Seguir como Tres, cuatro veces Y si se equivocan Que no Que no espero que se equivoquen Unas cuatro, cinco veces Entonces Siguen a este mono Y ya con la poción Que tienen Que les dio Koume Ahí está Se la van a dar A su hermana O lo que sea Su pariente O su prima O no sé yo Entonces Vamos a seguir este mono Y sí, ya Llegamos Después de mucho misterio Y nos va a decir Otra vez Bla, bla, bla Y le vamos a dar Su poción Le vamos a dar Su lunch Este color Definitivamente Es de Kotake Y toma Con desconfianza Yeruto Siento la corriente De energía Koume Me ha revivido Y hace su entrada Triunfal Muy bien Entonces A lo mejor Se salieron De trabajar Las dos Porque una ¿Qué? Tenemos extraños Tener extraños Poderes ¿No? Yo estar Observándote Hace poco Agua de pantano Templo Sobre catarata Muy extraño Hermano Ir templo Pero hermano No capaz de encontrar Entrada Templo Templo para Deku Hermano capturado Por Deku Estar en plan Pantano Socorro Muy bien Como que son mensajes subliminales Porque no nos los dicen Así como tal Nintendo Nos los dicen como Cortado Para que Nosotros sigamos La trama Una vez que ya cortaste Eso ya no sale En rupis No ya no Muy bien Entonces Otra vez Nosotros Ya Nos dan un bote Por esto Ya nosotros Nos quedamos El bote Nosotros podemos Ir a comprar Pociones Pero Como yo No me Como yo Me hice este juego A la perfección No necesito Pociones Entonces Nosotros vamos a Otra vez Aquí es puro Transformarse En Deku Y en humano Así que Vayan acostumbrándose Porque para el templo Es lo mismo Entonces ¿Recuerdan la casa Que estaba acá? Sí Jaja Tenemos que ir de nuevo Porque nos van a dar Un regalito Nos van a dar Mucho dinero Tanto que Nos va a caber En la bolsa De dinero Que tenemos Jajaja Entonces Otra vez Nos quitamos La máscara Sí Eso es Mucho extraño Vamos a entrar Aquí En donde era La pictografía Vamos a hablar Ahora sí Con Koume Que se ve Muy extraña Miren eso Jaja Se ve extraña Oh Gracias Porque me hiciste Antes A cambio Te dejaré recorrer El crucero gratis Ah sí Ahora tenemos Un curso especial Así que Te daré esto Cámara pictográfica Muy bien Ahora podemos Entrar Al concurso De pictografía Con esto Supongo Y sí Nos dan Un crucero Gratis Jajaja Y sí Por favor Disfruta El paisaje Del pantano Muy bien Entonces Podremos ver El paisaje Disfruta El paisaje Del pantano Podremos ver A la luna Y el paisaje Del pantano La luna Se ve terrorífica Y podremos ver El paisaje Del pantano Jaja Que extraño El paisaje Del pantano Que extraño Paisaje Nunca lo había visto Antes Muy bien Y algo extraño Si nosotros Volvíamos a ver A Link Él se voltea Miren No se queda Fijo Miren No nos da La cara Y sí Recorremos Todo esto Y pum Abaga la Quedabra Jajajaja Somos invencibles Muy bien Entonces Después de esto Ustedes llegarán A esto Como La parte baja O la parte Podrida De De esto Y Estamos llegando Al palacio Deku El agua Del pantano Está empolvorada Aquí Así que Cuidado Donde pisas ¿Quieres desembarcar? No sé Si irá a hacer Esta quest Pero Es que es muy larga A ver Sí Vamos Este En que sea un ratito Así que Aquí entramos Esto ya saben Cómo llegar al templo Katarata Así que pongan Mucha atención Porque a partir de aquí Ya empieza la historia Cómo entrar al templo Katarata Y así entramos Al palacio De los Dekus Imagínense Así es un palacio Deku O sea que aquí Habita la realeza Impresionante Entonces Nosotros no podemos Entrar De esta manera ¿Verdad? Así con esta cara Tan espantosa Tenemos que entrar Como Deku Así que Hablamos con los guardias Este es el palacio Del reino Deku Aquellos que no vengan En vista oficial No podrán entrar Pero puedes entrar A ver la humillación Pública De este estúpido mono Que ha Hecho Enfadar A nuestro rey Sigue ese pasillo Recto Hasta la cámara real No entres De ninguna otra área Somos muy extraños Como Deku Supongo No sé Villamoto Entonces Nosotros entramos De este lado Aquí podremos ver Nosotros la humillación Pública del mono Pero Ja 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 Yo iré a conseguir Una pizza de corazón Jardín interior Del palacio Si ustedes se van Aquí en el jardín Interior del palacio No los tienen que ver ¿Por qué? Porque si los ven Lo sacan No voy a mostrarlo O tal vez Si lo mostraré Pero Ya cuando acabe esto O sea que Deben de ser muy cuidadosos Aquí ¿Por qué? Porque si no Los van a sacar Y pues no queremos Que nos saquen Y así es como nos sacan ¡Muy intruso! Y así nos sacan Y otra vez Tienen que hacer Esta coxin Y sí Volver a hablar Y o sea Somos muy extraños Con Los verdaderos Dekus Somos piratas Muy bien A ver ¿Qué pasa Si nosotros entramos Como niños? Ja 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 Tenemos habilidad De sub Extranormales Y extraño Se vuelven a poner Los dedos Para que no salgamos Se mueven Entonces Si me sacan Yo le cortaré Y los veré Esperemos que no me saquen Extraño No Así ustedes van a poder Irse Y Me olvidé De algo muy importante De también una quest Se me hace que ahorita Voy a ir antes De que anochezca Es una quest De Un secreto Un secretillo No sé Cómo le haremos aquí Cuando pase Ja 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 Y hay aquí Ustedes Rapidísimamente Y si Somos invencibles Bueno No invencibles Y ahí podemos ver Un pieza De corazón Concéntrense Mucho aquí Porque Es De Vida o muerte Listo Y así conseguimos Un pieza De corazón Pero Ahora sí Voy a mostrar Cómo nos sacan O sea Si ustedes Están aquí Ja Los vieron Un intruso Y lo sacan Entonces Sí Así conseguimos Una pieza De corazón Y O sea Yo no sé Si seguir Con la historia Porque es Un poco tediosa Y tenemos Que ir a hacer Una Cue Pero no sé En que sea Vamos a ir a ver Y yo le voy a cortar Voy a ir a ver La humillación Pública Del mono Y le voy a cortar Y vamos a ir a ver Esa quest Que sí Es un poco tediosa Esa quest Cámara Del rey De ¿Y qué nos dicen? Yo lo vi Esa mono Y la princesa Entraron En el templo Por la noche Pero solo ha regresado El mono Piensa en que Este mono Raptó a la princesa De la realeza O sea Una princesa Deku Y sí Miren lo que dice Ellos decir Que secuestran Princesa No importar Qué decir Eso no trae Princesa Sino tener Cuidado Princesa Caer víctima Del monstruo Por favor Creer en mis palabras Muy bien ¿Qué nos dice El rey Pedófilo? O sea Como que Están muy alocados Porque van a Asesinar ¿Qué nos dice? No había visto Tu cara antes ¿Estás de visita? Normalmente No suelo adquirir Gente como tú En la cámara real Pero Hoy es distinto Vamos a castigar A ese mono Por secuestro A la princesa Deku Ha insultado A la familia real Le enseñar Lo que ocurre O sea Como que Están bien emocionados Porque va a haber Muerte ¿Qué nos dice Su mayordomo? Ahora que Nuestra querida Princesa Ha desaparecido El rey Es incapaz De mantener La calma Temo que La princesa Tenga alguna Clase de problema Tal y como Decía ese mono Muy bien Él es el único Que si nos cree Así que Como que Siento que Pertenecemos Aquí No sé Spoiler Entonces Una vez que Ya vimos la situación Nosotros tenemos Que ir a ver A ese mono Pero como Podemos llegar Hasta ahí Si es algo Difícil ¿Y qué nos dice El mono Su hermano ¿Estar bien Mi hermano? Ver Entrar a jaula Conocer ruta Secreta Que lleva ahí Entrar en ella Por entrada Del jardín externo Pero entrada Estar en el lugar Muy alto No poder alcanzarla Necesitar Gudias De vendedor De judias Vivir debajo Del jardín Del palacio Si Entendí Tengo que Escabullirme Ir Jardín Del palacio Muy bien Tenemos que ir Hacer una quest Pero A ver si puedo Pasar esto rápido O no sé Si hasta aquí Le dejamos este video O sea Tenemos que pasar Esto rapidísimo Porque si no Nos van a ver Y no No queremos Fails ¿Verdad? También vamos a ir Agarrando las rupias No lo voy a ir Desperdiciando Esta oportunidad Jaja Ya Para ir a dejarlas Al banco Ya que vamos A ir a ciudad Así que O sea Esto debe de ser Con mucha calma Y precisión Porque si no Lo sacan O sea No deben de estar Desesperados Ni nada de eso Porque si no Los van a sacar O sea Deben de estar Con mucha calma Y todo Ya Jajaja Somos invencibles Ahí está En ese hoyo Que está Y nos tenemos Que escabullir Entonces Jajaja Ya Métete rápido Uf Por poquito Y nos ven En este hoyo Lo que ustedes Tienen que hacer Es Bueno Nos quitamos El disfraz Y tenemos Que ir Aquí Con este señor Bueno Chum 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 Eres el primer cliente Que tengo Desde hace mucho tiempo ¿Necesitas Gudias mágicas? Ajá Gudias mágicas Yo voy a comprar Más Gudias mágicas Yo voy a comprar Otra Por si las dado Por si los caso Gudias mágicas Muy bien Entonces Después de esto Voy a explicar Cómo funciona Esto Aquí no nada más Es como En Ocarina of Time Que Que si ya La poníamos Y crecía Con el tiempo No Aquí Vamos a hacerla Crecer Instantáneamente Que nos dice eso Muy bien Así que con La botella Que nos dio La bruja Vamos a agarrarla Agua Y Agua del manantial Muy bien Entonces Vamos a poner Aquí la gudia Miren La ponemos Y va a crecer Así es como Crece normalmente Pero Con esta agua Especial de manantial Va a crecer Instantáneamente Como por arte De magia Y ya Crece Wow Como magia Y ya esto Nos ayuda a subir Y así Conseguimos Así conseguimos Rupia roja 20 rupias Y así voy a comprar Yo otra Así es como funciona Entonces hasta aquí Le vamos a dejar Este episodio Porque Si no sé Si esto va a tardar Mucho en subirse Así que voy a comprar Otra Así que Si les gustó el video Comenten Suscribanse Y califiquen El video Y yo los estaré Viendo en otro Episodio Aquí nos despedimos Adiós Adiós Adiós